Hola, hoy vengo a presentaros una colaboración. Hace ya algún tiempo, Fran del Toro y Jonathan del canal Astur Supervivencia se pusieron en contacto conmigo para liarme sobre una receta de cocina. Yo no soy mucho de cocinar, más bien soy poco. Mis cualidades gastronómicas se resumen simplemente a coger el teléfono y llamar a una pizza. Todo lo que sea por encima de ese nivel, pues ya tengo muchas dificultades. Así que os voy a dejar con un plato de aquí, de mi tierra, de Cataluña, de la zona del Garraf, sobre todo. Se llama El Chateau. Espero que os guste. Antes de pasar al plato, que como veréis es muy sencillo, os voy a explicar un poquito de dónde viene. Este plato es muy típico de la comarca del Garraf y también de la zona del Penedés. La zona del Penedés es una zona vinícola que hay aquí en Cataluña. De todas maneras, también es muy popular en lo que sería toda la franja mediterránea en la parte de Cataluña. Pero como se ha hecho muy popular, también se ha extendido hacia el interior. Este plato, El Chateau, viene de una ceremonia que estaba ligada al mundo del vino. Consistía en ponerle un grifo a la bota de vino. En catalán, esto se llamaba achatonar, es decir, engrifar, ponerle un chaito pequeñito a la bota. Es decir, un grifo. De ahí su nombre, El Chateau. En este plato veréis que se usan los alimentos propios que tenía cualquier campesino. Es decir, escarola, atún, anchoas, bacalao. También aceitunas de la variedad arbequina, que es una aceituna que se da por aquí, sobre todo también en la comarca de Lérida. Entonces, uniendo todos estos productos, más una salsa, que ahora os diré también los ingredientes de la salsa, que no me los sé de memoria, yo los dejaré por aquí apuntado, pues se conseguía hacer esta especie de ensalada. Bueno, de hecho es una ensalada. Lo bueno de estos productos, os podéis, si os dais cuenta, que son todo o bien salazones o productos de temporada. El atún en conserva, las anchoas saladas, el bacalao también en salazón. La salazón siempre ha sido una manera de conservar los productos. Como curiosidad, os diré que, por ejemplo, salario viene de la época de los romanos, viene de sal, porque se pagaba el sueldo en sal, y de ahí la palabra salario, para que veáis lo importante que es la sal para conservar los alimentos. Y estos productos, este plato que os presento, pues es un plato, ponerlo entre todas las comillas que queráis, es un plato muy bushcraft, no se hace, no se necesita tener fuego para prepararlo, y tampoco, como podéis ver, unas dotes culinarias muy, muy importantes. Así que os dejo con el plato, y espero que os guste. Un saludo a todos, compañeros y compañeras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!